Melek, cuando eras pequeña te preparaba tostadas francesas y las comías como un pequeño monstruo. También te gustaba mucho el helado derretido. Igual que a tu madre. Mi niña, te extrañé mucho. Regresaremos a esos viejos tiempos. Tenemos que conseguir una casa. Ay, olvidé contarte algo. ¿Recuerdas a la señora Sera, la vecina que te cuidaba? Ella llamó el otro día y dijo que te extrañaba mucho y que quería verte. Tal vez vayamos allá o va a visitarla. ¿Recuerdas que te gustaba mucho quedarte con ella? Melek, sabes que voy a regalarte, mi amor. Te voy a regalar un nuevo conejo. Te pusiste muy triste cuando Saquiz murió. Si no quieres un conejo, te compraré un gato. O un pájaro. Melek. ¡Ay, mi amor! ¡Las tostadas! ¿Decidiste llevar a esta niña a la estación de policía? Claro, Rufat. Ese comisario se quedará estupefacto cuando la ponga enfrente de él. Fue tan fácil para él difamar al pobre de Saquiz tan injustamente. Ten cuidado de conseguir una sentencia de por vida. ¿Qué tiene que ver eso? Llevaré a esa niña para probar mi inocencia. Amigo, lo dijiste tú mismo. Dijiste que te encerraron injustamente porque eras pobre. Y ahora está involucrada una niña. Puede crearte problemas. ¿Por qué estaría yo en problemas? ¿Por qué dices eso? Amigo, yo no quiero que tengas problemas otra vez con la policía. Por mí, ve y ponla enfrente de ellos. Pero piensa que tomarán su declaración. Podría decir algo que te cause problemas. Tienes toda la razón. Si dices alguna estupidez, podrían llevarme a prisión por culpa de ella. Exactamente. Si te comienzan a seguir, le estarás a la niña. ¿Por qué tanta prisa? Solo cálmate. Lo haré. Vamos, Ule, por favor. ¿Por qué no le echas azúcar al té? Aquí tienes. Te vas a comer todo, ¿verdad, Melek? Trae azúcar, mujer. ¿Melek? Vamos, mi niña, no entiendo que estás mirando. Sé que a ti te gustan mucho estas tostadas. ¿Qué demonios haría ella con esa asquerosa tostada francesa? Ahora es de la clase alta. De la clase alta. ¿Acaso no te diste cuenta? Ya no es la bungrosa, Melek. Ahora es diferente. Dame el azúcar de una vez. He estado gritando durante horas que no me escuchaste. Rápido. Dámela. Por favor, por favor, un poco de información. En cualquier otro lugar, puede escoger la forma de pago que más le acudirá. Necesito un trabajo para esta mujer urgentemente. Los negocios son distintos. Si se acostumbra a estar de paga, estaré en problemas. Cada vez que se aparezca, se va a dar todas sus necesidades. ¿Estaría bien? Hay muchos gastos aquí. A la izquierda, señoras, ahí viene. Patea con fuerza, directo al arco. Por favor. No estés cambiando el canal a cada segundo. Escoge uno ya. Melek, mira qué bonito lo que estamos viendo. Ve qué pequeños son. Mira, su mamá los está alimentando. ¿Lo ves? El motivo de esto es para que las crías puedan independizarse de manera prematura y no sean presa de los depredadores. ¿Turna? Mira, esa es una paloma. ¿En dónde está? Mira, ahí está. Tiene un nido, supongo que tendrá crías. ¿Tiene bebés? ¿O irá si nos acercamos? Seguramente. Son tan hermosos, ¿no lo crees? Tal vez en esta ocasión compraremos un pájaro en vez de un conejo. ¿Estás de acuerdo? Te dije que escogieras un canal y dejaste uno con animales y esas tonterías. Escoge uno con música. Cámbialo. Melek lo está viendo. Se terminó el queso. Y estas aves deben sobrevivir en este terreno. Me ocuparé de eso. Eso espero. Pero son inteligentes y buscan comida en los lugares más cálidos de este frío invierno. Tráenos queso ahora. ¡Levántate! Yo lo traigo. No estoy hablando contigo. Si digo que Melek debe traerlo, entonces Melek lo traerá. Melek es una niña. Ella no es tu maldita sirvienta. No me digas. ¿Con qué así son las cosas? No me saques de mis casillas o te mataré junto a tu asquerosa rata. Shh. Eso no está bien. No puedes hacer ese tipo de cosas en mi casa. Lo siento mucho, Rifat. ¡Ve a buscar el maldito queso! Melek, ven conmigo, mi niña. Vamos a la habitación. La luz no funciona. Vamos a dormir. Métete a la cama. Te taparé para que no te enfermes. ¿Ah? Tápate bien. Ven. Durmamos. No puede ser. No podría haberse quemado en otro momento. No. No estás asustada, ¿verdad? Cuando yo era una niña pequeña, me asustaba la oscuridad. Y también los truenos. Pero tú eres valiente. Cuando tenía siete años, me asustaba salir al vecindario donde vivía. Pero en cambio, tú viniste hasta Estambul sin ningún miedo. Y con una mujer que ni siquiera conocías bien. Mi amor, sé que estás enojada conmigo. Y está bien. Pero yo soy tu madre, ¿me entiendes? Tu madre. No debes huir de mí. Te llevé durante nueve meses dentro de mí. Te di a luz. Te di de mi leche. También te di mi sangre y te di la vida. ¿Quién estaba a tu lado? ¿Cuándo tenías fiebre? ¿Cuándo te salió tu primer diente? ¿Cuándo comenzaste a caminar? Yo. Y esa mujer lo dijo también. ¿Alguna vez te lo dijo, Melek? ¿Te dijo que es por mí que tienes un corazón enorme y bondadoso? Esa mujer lo dijo. ¿Lo entiendes? No puedes enojarte conmigo. No puedes simplemente olvidar y darte por vencida con tu madre. Melek. Melek. Tú. No amas a esa mujer, ¿verdad, mi niña? Tú me amas a mí, ¿verdad? Nadie odia a su madre. Soy adoptada. ¿Por eso odias a tu verdadera madre? ¿La odias por haberte abandonado? Así es. Por no hacer el esfuerzo de quedarse conmigo para siempre. Tú me amas también, ¿verdad, mi niña? No. Mira qué tal. Después llegará hasta aquí, luego aquí, luego alcanzará esta altura. Yo quería ser la madre de turna. Así como tú quisiste ser la mía también. Sí, pero hay algo que olvidas, hija. Yo lo hice todo legalmente. Arriba, Zeynep. Vamos a casa, no te quedarás aquí sola. Vamos. Mamá, por favor, quiero estar sola. Dormiré en el cuarto de mi hija. No quiero que te quedes aquí sola, Zeynep. Pero tampoco quisiera presionarte, cariño. Intenta descansar un poco, ¿de acuerdo? Estaré con mi hermana, mamá. No te preocupes por ella. Duru, si no te molesta, quiero quedarme sola hoy. Si quieres eso está bien, pero debes descansar, ¿de acuerdo? No puedo dormir. Tienes que ser fuerte para ella, para turna. Cuando regrese no debe encontrarte en mal estado. O se sentirá triste por eso. Turna regresará a casa, ¿verdad? Eso espero, hermana. Eso espero. Vamos, Duru. Vamos. Adiós, cariño. Descansa. Ya. Bien. Pobre Zenguisa. ¿Eres el tipo de hombre que debería encontrarse en una situación así? Al diablo con toda esta porquería. Voy al baño, amigo. Voy al baño, amigo. Maestra Zeynep. Voy a salir un momento. Ve a tomar aire. Vuelve pronto. ¿Tienes sueño, cariño? Duerme un poco. Te taparé muy bien con la manta. ¿Te gustaba mucho que lo hiciera cuando eras pequeña? ¿Lo recuerdas? Cuidado con tu cabeza. Eso, muy bien. Así, así. Como un bebé, ¿lo recuerdas? Zule. Abre la puerta. Zule. Zenguisa. ¿Podrías dormir en el sillón esta noche? Quiero dormir con mi hija, por favor. ¿Acaso intentas hacerme una broma pesada? Que se vaya. Quiero acostarme. Que se largue. Quiero a mi mujer. Cuando te vuelves agresiva, eres tan sexy. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Muevete. Vamos. Benmelek. Hoy dormirás en el sillón en la sala. ¿Te parece, hijita? Llévate esto también. Vamos, mi niña. Llévate esto también. Llévate esto también. ¿Melek? ¡Zenguisa! Melek, ¿quién se hace ahí, mi niña? ¡Zenguisa! Ven. Estira tus piernas. Estíralas. Bien. Vamos. Ven, mi niña. Ven a mis brazos. Yo te atraparé. Vamos, cariño. ¡Zenguisa! ¿Estás bien? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa ahora? Tú pusiste ahí arriba a mi hija. Claro que lo hice. ¿Por qué? Está castigada. ¿Por qué está castigada? Cuando me paré al baño, fui a ver qué estaba haciendo. Ella tenía en sus manos tu teléfono. Estoy seguro que estaba llamando a esa mujer. No es así. ¿Segura que no? Yo sé que Melek nunca llamaría a esa mujer. Yo la vi con mis propios ojos, ¿entiendes? La vi cuando la llamaba. ¿Por qué llamarías a esa mujer? ¡Zenguis, dime qué problema tienes con mi hija! ¿Qué es eso tan malo que ella te hizo? Mi único problema es que está aquí con nosotros. Estamos viviendo en la casa de un amigo y ahora la trajiste. Y dices que no entiendes nada. Vamos. Vamos para que te desplazas un poco en la cama. Muévete. Vamos. Sigue jugando a la mamá. Veamos cuántos días te dura, Zule. Espero te arrepientas pronto. ¿Qué estás haciendo, Melek? ¿Estás haciendo tu tarea? Tranquila, cariño. Te inscribiré en una nueva escuela. Melek. ¿Te gustaría que vayamos juntas a recorrer la costa? Podría llevarte al parque después de eso. ¿Tú viste? Mucho frío arriba del guardarropa. Ya sabes cómo es Zengiz. A él le gusta jugar contigo así. Pero ya fue suficiente de esos juegos. Tenías que hablar. ¿Por qué no gritaste cuando eso pasó? ¡Melek! ¿Por qué no le pediste ayuda a tu madre? No vas a volver a llamarme madre, Melek. ¿Cuánto tiempo más pasarás sin hablarme? ¿Cuándo me dirás que me amas, mi niña hermosa? ¿Qué? Zule. Rifat encontró un nuevo trabajo para ti en otro bar. No has comido nada desde ayer. Debes tener hambre. Ven acá, te prepararé algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? Ya deja de estar hablándome así. Deja de hacer eso y vístete para el trabajo. Ya escuché. Si ya me escuchaste, ¿por qué demonios sigues aquí? La niña tiene hambre. ¿Y a quién le importa eso? Ve a vestirte para trabajar. Es lo que estabas esperando. Ve y prepara tu vestido para esta noche. No te preocupes, ella no pasará hambre. Encontrará algo para comer cuando nos vayamos. Ella también vendrá con nosotros. ¿A dónde? Al bar. Ahora sí que me volveré loco por tu culpa. ¿Qué demonios haría una niña en un bar? ¿Fue difícil conseguirte un trabajo? ¿Y lo perderás el primer día? En donde quiera que yo esté, Melek estará. O viene conmigo o no voy a ningún bar. Si algo le pasa, no me digas nada. Aquí tienes. Cómelo. En algún momento te compraremos un vestido. Tal vez uno celeste. ¿A dónde va? Usted no puede entrar. Quiero ver a la señora Zule. ¿Está aquí? Sí, está aquí, pero no la puedo dejar pasar. Vengo de parte de Belkis de Kabajik. ¿La conoce? Ella es mi amiga y le manda saludos. Lo siento mucho, señora. Sígame. Gracias. Es el puerto de allá. Gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! Esa secuestradora te envió, ¿verdad? Lárgate de aquí o no me importará tu edad y te echará encima a todos esos guardias que están en la puerta. ¡Fuera! ¡Fuera! La vida no es justa para todo el mundo. A veces no importa lo que hagas, ni cuántas veces intentes hacerlo bien. La rama de la que te sujetas ya está rota y no aguantará. Hablas como si supieras por lo que estoy pasando. Dime. ¿Quién te crees tú? De ninguna manera. No lo puedo saber. No puedo saber por lo que pasas. Nadie puede saber eso acerca de otra persona. Tenía tu edad cuando la vida me dio la espalda. Yo también tenía una dulce niña como la que tú tienes ahora. Mi mundo era tan perfecto cuando estaba con ella. Pero después, me di cuenta que el destino me estaba haciendo sufrir mucho. Así que tomé una decisión. Para que mi niña no sufriera lo que yo estaba sufriendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estuve en la cárcel durante 24 años. Algunas noches, cuando sí podía dormir, solía ver a mi hija en mis sueños. Me despertaba de inmediato, con el olor de mi hija en mi nariz. Deambulaba como loca, preguntándole a la gente si mi hija había venido, ya que sentía su aroma, pero me decían, no solo soñabas. No ha venido nadie a visitarte. ¿Puede una persona oler en un sueño? Yo sí podía. Todavía la extraño. Pero por lo menos sé que está bien. Pídeles que traigan un calentador aquí. La niña tendrá frío. Ya les dije, lo traerán. Yo también puedo pensar en eso, ¿sabes? No lo dije para ofenderte, yo solo quería ayudar. Por cierto, si quieres, puedes llevar a tu melec a la tienda si lo deseas. No hace tanto frío y no tendrá que quedarse sola. ¿Quieres eso para seguir sermoneándome allá? Tú no me enseñarás cómo ser una madre. No, lo sé. ¿Podrías, por favor, irte? De verdad, mantente alejada de aquí. Me estás impidiendo que trabaje. No grites. La niña se despertará. De acuerdo. Me voy. No dejes que le dé frío a la niña. ¿De acuerdo? No. No. Ah, la señora Gonul. ¿Se encuentra bien? ¿Qué pasó? Nada malo. Estoy bien. Solo hablé con Zule. ¿Y qué dijo Zule? ¿Turna estaba con ella? Ella no me dijo nada. Al principio se enojó cuando me vio entrar ahí. Turna estaba acurrucada en un rincón del cuarto, pobrecita. ¿Cómo? ¿Esa mujer la trajo a este inmundo lugar? Iré a buscarla ahora. ¿Qué estás haciendo? Espera un momento. Bueno, ya dije lo que quería decirle. Ahora, todo depende de su misericordia de madre. Que estén bien. Buenas noches. Es una pésima madre. ¿Lo ves? Trajo a una pequeña niña a este lugar de mala muerte. Ya cálmate, duro. La señora Gonul ya habló con ella. Ahora vámonos. ¿Nos vamos a ir sin ver a Turna estando tan cerca? Dejemos en paz a Zule. Es en turno en quien debemos concentrarnos. Porque si estamos aquí es para eso. Es suficiente por un día. Vámonos. Te buto. ¡Vámonos. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.